Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos vídeos al mes. ¿No lo conocías? Pues ya sabes, suscríbete desde el botón suscribirse para no perderte esos dos vídeos que subo. Suelo traer juegos muy raros y parece que el de hoy es uno de ellos. Este juego se llama A Fake Game. Vamos a ver qué tal. Es una demo, ¿vale? Pero se supone que en algún punto lo harán completo. Vamos a ver. Esta es una intro, ¿vale? Seguimos en la intro. Estamos terminando. Por ahora, trate de imaginarla. Mola. Un poquito de humor, nunca viene mal. Contexto. Digamos que te despertaste en mitad de la nada y no puedes recordar nada. Te sientes cansado y... Espera. Creo que eso lo he escuchado un millón de veces. Tienes que rescatar a alguien. Nah, muy aburrido. Tienes que rescatar a alguien rodeado de zombies. Y... Está todo lleno de fuego. Esto no funciona. Digamos que simplemente empiezas, ¿vale? Vale. Mola. Ahí va. Los gráficos. Qué original. Tenemos una cabeza cuadrada. Total. Ah, para moverme es con el click. Ok. Ajá. Dice, veo al siguiente cubo. Y tócalo. ¿Qué hago con el cubo, ha dicho? Que me puedo llevar el cubo y ponerlo en otro sitio. Vale. Me llevo el cubo. Y lo tengo que poner en su color, ¿no? Ahí. Uh. Y eso va abriendo puertas. Está interesante. Hay que buscar los cubos de los colores adecuados. Y ponerlos en su sitio. Es como un puzzle, chicos. A mí me gusta este tipo de juegos también. Porque te hace pensar un poquito. Y yo como estoy un poco tonto, pues... Es interesante. Este ya está desactivado. Falta uno rojo. Ey, ey. Por aquí. El amarillo. El cubo amarillo. A ver. El cubo amarillo va acá. Ahí lo colocamos. Y nos falta el cubo naranja. Que debe ser el de este camino que hemos desbloqueado hace un momento. No. Si no, ¿para qué más abierto? Así sí se puede, ¿no? ¡Pasa para allá, hombre! ¡Métete dentro del bosque! No se mete, ¿no? No se mete el tío. Yo qué sé. ¿Dónde está el cubo naranja? A ver, vamos a buscar bien. Vamos a buscar bien tranquilamente. Esto está encadenado, súper cerrado. Ok. Este es el mismo cubo, ¿no? ¿Pero no me lo puedo llevar? A ver. Creo que es el mismo, ¿eh? Leñes. Este es el mismo cubo. Yo buscando otro. Vale, vamos. Avanzamos por el bosque. Con mi cabeza cuadradita. La música suena. Inspirándonos. Cubo verde. Cubo naranja. ¿Me puedo traer los de atrás? Así es un poquito más sencillo. Sí, sí, sí. Sí, puedo, creo. A ver. Me hace falta el nombre del juego. Se llama un juego falso. A fake game. ¿Por qué un juego falso? ¿Puedo mezclar el amarillo y el azul para sacar un verde? Es la pregunta. A ver. Pam. Mezclo, ¿no? ¿Y si llevo los dos? ¿Y pongo los dos? ¿Se generará el color verde? A ver. Azul. No hace efecto. Pero ahora me llevo el amarillo. Usemos un poco nuestra cabeza cuadrada. Pensemos. Me llevo el cubo amarillo. Ok. Lo pongo encima del azul. Sale el verde. Azul y amarillo es verde, ¿no? Que yo sepa toda la vida. Bueno, en fin. Pues no, no funciona. Ahora hay que buscar el cubo verde. Hola. Tipo extraño. Más extraño aún que yo. Hablar. Sí, quiero hablar contigo. ¡Ey! ¿Cómo estás? Vale, sí. ¿Qué pasa? Dime, dame una pista. Ah, hace unos segundos. Esto no tiene sentido. No puedo recordar nada. ¿Cómo podrías recordar algo? Si solamente has empezado. No recuerdo mi nombre. Eso le contesto. Creo que tu nombre es Boxhead. Te damos cabeza de caja. Muy estúpido que me preguntes eso. Pero bueno. Dame alguna pista interesante, por favor. En lugar solo de hablarme y ya está. Dame pistas. Tú, cabeza de pájaro. Bueno, tiene la máscara como de la época de la peste. De la peste negra. ¿Y este qué? ¿Qué dice? Es un cartón, ¿no? De esta. Creo que tengo que hablar con él, ¿eh? ¿Vas en serio? Respuestas. ¿Quieres respuestas? Te daré. Te las daré. Pregúntame lo que quieras. Vale. Cualquier cosa que te venga a tu mente de caja. Solo espero que no tengas... No te limites a... Bueno, en fin. ¿Qué son esas cosas? Los pilares de luz. Vale. Es parte de una entidad más grande. Ok. Debes resolver. Es una religión. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Es como que le da... ¿Le molesta que le preguntemos quién es? Vale. Pues no sé, tío. O sea, no me has dicho nada. No me has dado ninguna pista de dónde conseguir la caja. O sea, yo... Yo creo que tengo que... Y... Este lugar... Parece que se puedan poner cajas ahí, ¿verdad? A ver. ¿Será un lugar de mezcla de cajas? ¿Una caja aquí? Es posible, ¿eh? Parece que es ese color verde que tanto ansíamos. ¡Mézclate! ¿Es en serio? Parecía un lugar de mezcla. Y no lo es. Oye, tú. ¿Sabes cómo conseguir el maldito color verde? ¿Qué? Jolín. No sé qué preguntar. Lo tengo que hacer. Jolín. Este tío pesado no me dice nada. Solo sale esto que no puedo ni leerlo. Slenderman. Help me. Es una broma. Ayúdame. Vale. Ok. Buena broma. Lo de Slenderman. Una referencia al bosque. Pues no lo sé. O sea, aquí... Para seguir avanzando nos pide el color verde. Yo diría que tengo que llevarle estos cubos a él o algo. Toma. Cubo azul para ti. ¿No te gusta? ¿No haces magia con él? Haz magia con él, por favor. Transformalos. ¿No? Jolín. Ni idea de lo que tenemos que hacer. Es que es esto seguro. Fijaos. Puedes incluso interactuar con la cosa esta. Y te dice que son dos... Como para poner dos cubos. A lo mejor... Mira. La luz la tengo en la cabeza. Cosa más rara. Bueno. Dice que puedo poner aquí... Los cubos. Solo que había que mirar primero eso. Claro. Por lo que ya había pensado, leñes. Pero hasta que no interactuabas con el objeto, no podías utilizarlo. Ahí está. Dame uno verde. Vine volando. Vine volando. Veo la sombra. Ahí está. Damelo. Bien. Conseguí el verde. Jolín. Hemos avanzado. Qué satisfactorio. Bueno. Un azul. Que me llevo. Hacia la nueva zona. Creo que es por aquí. Me pido un azul. Y hay más tipos de ese estilo, eh. Me da miedo. Tíralo bien. Tíralo bien. Aquí. Ahí está. A ver, ¿tienes esa mod? No se abre. Vale. No voy a hablar con vosotros. No me decís nada interesante. Así que voy a seguir buscando cómo escapar. Si os parece bien. No me fío de vosotros nada. A ver. Nada. No encuentro nada. Vale. Me traigo el color verde. Es que ahora no me lo pide. Era azul. Se supone que se ha abierto una puerta. Tú. Venga. Voy a hablar contigo. Cuéntame. ¿Qué pasa con la puerta esa? O nada. No me vas a decir nada. Son muy raros, tío. Interrogaciones. Genial. Muchísimas gracias por tu ayuda, eh. Eres increíble. Aquí no puedo hacer nada. Bueno. Cubo azul colocado. ¿Y aquí qué? ¿Puedo ir? No puedo ir. Puedo volver. Voy a volver. Me traigo todos. A lo mejor tengo que colocar todos los cubos. Es posible. Leñez. He visto algo, eh. En un árbol. Como una señal. No sé si puedo interactuar con ella. ¡Eh! Hay una persona muerta. Ahí vale. No. No vale. El verde no le interesa. Para nada. Ah, ah. Vale. ¿Qué le pasa a este tipo? Está muerto. Está muerto, sí. Es uno como yo. Como si fuésemos clones. Y se... ¡Eh! Y había otro azul. Por ahí escondido por el mapa. Muy listos. Pero lo encontré. Vale. Pero apunta bien, por favor. O te pasará como lo que está ahí tumbado. Ahora sí. Me voy. Adiós, cara rara. No puedo ir, ¿no? Lo he movido. Oh, lo siento. ¿Querías ir por la puerta? Déjame decirte algo. Primero. Estás atrapado aquí. No tienes otra elección. Que escucharme. ¿Vale? Vale. Muy bien. Parece que lo has pillado. ¿Para qué ha abierto eso? Oh, de acuerdo. Decentas moverte. Intenta. Lanzando la primera roca. Entonces serás libre de irte. Imagina que tú apretas la Q. Apretar la Q. Y me pude ir. Esto es muy extraño. Es que es así. Son juegos raros. Luz. Y de repente se ha puesto todo. Sí, sí, ya lo he utilizado ya. Flashlight con la F. Se ha puesto creepy esto. O sea, de raro se ha puesto ahora un poco siniestro. Rojo, 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 azul. Muy bien. Mola. Me llevo una, por ejemplo. Para tener un poco más de luz también. ¿Y dónde me las vas a pedir? Aquí tenemos una roja. Apunto muy mal, la verdad. Ahí sí. ¡Ups! Intenta con otra. Vale, esa no es. Esa no es. ¿Cuál será de todas las rojas? ¿Cuál será? ¿Será esta? Seguro que si el juego es un poco troll. Será la última. Para que hagas más viajes. Apunta bien. Apunta bien. Lo sabía. Es que me lo imaginaba. Digo, nunca puede ser la primera que escoges. Vamos a por esta. Vamos a por esta. A ver. Esta sí, ¿no? Tiene que ser. Leñes. Tampoco. No puede ser. No sé qué es lo que acaba de pasar, dice. Algo te matará. Vigila. Se me ha caído un árbol de encima. ¿Me ha matado? Espera. Tú. Se supone que no tienes que morir. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale. Hemos evitado la muerte. Se supone que se me ha caído encima y se me ha roto la cabeza. Se escuchó como cristal. Pero luego sigo vivo. Iría a haber otro cubo rojo por ahí. Bueno, que sí funcione. ¿Cubo rojo? No. ¿Será el azul? ¿Me habrá troleado ese nivel? Vamos a comprobarlo. ¿Esto qué es? Bienvenido a Welcome to Fake Warlands. Mola. O sea, todo es fake. Todo es mentira. Al fin y al cabo, ¿no? Está muy curioso eso del juego. No creo que sea el azul. Pero vamos a ver. A ver, hagamos el rojo. Agarramos el azul. A lo mejor sí. ¡Es abrió! Sí que es abierto. Leñas. Ha sido al pasamelo del árbol. Ok. A ver qué hizo el cartel. Don't rush it. Bueno, no corras o algo así. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale, vale. Hay una dirección correcta. Esa es buena. ¿Y aquí? Mal. Buena. Mal. Buena. Buena. Pero vayas para allá. No lo entiendo. Vale. Pam. Vale. Y ahora por aquí. Vale. Y ahora para abajo. Y ahora por aquí. Y salimos. ¿No? Por aquí. Mal. Jolín. Está muy difícil. Vale. Vamos a volver a intentarlo. A ver. Sería. A ver. Yo puedo ir con el bicho este a cuestas, ¿no? O sea, lo llevo así. Paso por acá. Luego por acá. Luego por aquí. No, pero ¿por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué me dio error ahí? Ya, sí. Hice todo mal. Sí, muy bien. Genial. Pim. Pum. Ahí mal ya. Me ha pasado. Empiezo. Pim. Plim. Plam. ¿Pero por qué leñes sale el rojo si yo voy por el camino? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Leñes. No entiendo este puzzle. En fin. Creo que nos quedamos aquí. Chicos. Pim. Pum. Plam. Pam. Pum. Pim. Pum. Y luego ya se pone el rojo. ¡No lo entiendo! En fin. Os lo dejaremos en la descripción para que podáis jugarlo. A ver si os pasáis esta parte del cabeza cuadrada. Este caracaja. Juego muy raro. Cumple con las expectativas de los juegos que suelo traer aquí en TG en Spanish. Y ya sabéis. Si os ha gustado. Tocad el botón de me gusta. Suscribiros a este canal para no perderos los dos vídeos que subo cada mes. Y comentad lo que os ha parecido. Que os quiero mucho. Un abrazo. Muy fuerte. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cosa más rara? Y hasta la siguiente. Bye. Gustav. Ach means. Band. We'll see. Bye. Bye. Bye.